Saludos genófragos del mundo, bienvenidos al Momento Magufo, una sección del canal donde vamos a ver magufadas relacionadas con la geología y las ciencias de la Tierra. Hoy, las piedras de Ica. Las piedras de Ica. Momento Magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Una historia fabulosa, fascinante, que involucra civilizaciones antiguas, extraterrestres, dinosaurios conviviendo con seres humanos. La reina Sofía de España, el escritor JJ Benítez. Bien, no os perdáis porque esto promete. Las piedras de Ica se llaman así porque Ica es una localidad en Perú. Por eso recibieron ese nombre y todo gira alrededor de Javier Cabrera d'Arkea, un doctor de esa localidad. Al doctor, un buen día, un amigo suyo llamado Félix Romero le regala una piedra, una piedra con grabados en ella, para que la usara de posapapeles. Nos remontamos a 1966. Javier Cabrera la miró, quedó alucinado y le preguntó a Félix de dónde la había sacado. Y este le contestó que su hermano tenía un montón de piedras de esas en su casa. A partir de ese momento, Cabrera quedó obsesionado con lo que vio. Y su obsesión fue recopilar piedras y piedras. En aquel momento, él era el director de la Casa de Cultura de Ica y pretendía mostrarlas al mundo. La expectación que él esperaba obtener de la gente sobre las piedras no llegó, no fue tal. De tal manera que en 1968 fue despedido de la Casa de la Cultura y lo que hizo fue llevarse todas esas piedras porque el nuevo director de la Casa de la Cultura no veía con muy buenos ojos o con mucha credibilidad esas piedras. Así que se las llevó a su casa, donde creó un museo, el Museo de las Piedras de Ica. Y en este relato entran los hermanos Uchuya, que son los que realmente encontraban esas piedras y se las presentaban al doctor. Ya para los años 70, Javier Cabrera tenía una vasta e inmensa colección de esas piedras y empezaba a teorizar sobre cosas que veía, como operaciones donde se intercambiaban cerebros, donde aparecían civilizaciones extraterrestres e incluso convivían dinosaurios con seres humanos. Acuñó el término gliptolítico para hacer referencia a esa civilización extraterrestre que había llegado a la Tierra y había dejado esos grabados en las piedras, mostrando una cultura más avanzada. Una civilización que habría convivido con los dinosaurios. Cabrera, viendo que todavía no había mucho interés por las piedras, las llevó a analizar con un amigo suyo alemán a la Universidad de Bonn. Casualmente, los supuestos análisis reflejaban que se trataba de piedras muy antiguas, pero Cabrera nunca enseñó los resultados de esos supuestos análisis, ni esos informes que realizó. Poco a poco, la prensa primero peruana y luego internacional fue interesándose por esas piedras que supuestamente habían sido analizadas, que eran muy antiguas y que reflejaban imágenes extraordinarias. De España llegaron Jiménez de Loso, en aquella época tenía un programa de misterio, o el aclamado escritor español JJ Benítez también escribió un libro sobre las piedras de Ica. Incluso pasaron por ahí la actriz Shirley MacLaine, la reina Silvia de Suecia también pasó por ahí, e incluso la reina Sofía en aquella época recibió una piedra de las famosas piedras de Ica en aquella época. Pero la comunidad científica, pues ya sabemos que necesitamos evidencias y necesitaban pruebas arqueológicas fehacientes de la obtención de las piedras de Ica. Pero Cabrera no obtenía sus piedras con una metodología arqueológica tradicional, él simplemente las compraba. Pero en 1975, la revista limeña Mundial publica un artículo asegurando que las piedras son falsas, o mejor dicho, los grabados que aparecían en las piedras eran falsos. Y sacan a relucir los nombres de Uchuya y otra persona clave, Irma Gutiérrez, que serían los artesanos que grababan esas piedras. Hasta la policía intervino, ya que en Perú hay una ley que protege al patrimonio cultural del país. Y esa declaración que les hicieron tanto a Uchuya como a Irma confirmaron que ellos eran los que hacían los grabados. Aunque los magufos usan esta versión para decir que, precisamente para evitar que fueran a la cárcel, mintieron diciendo que ellos habían hecho los grabados y que no era algo cultural. Además, con todo el revuelo que se generó, había miles de piedras que se vendían por las calles de Ica. Y los magufos también dicen que son falsificaciones porque, debido al éxito de las reales, se empezaron a hacer copias. Años más tarde, apareció un documental de la BBC donde se mostraba a Uchuya grabando una de las piedras con un taladro de dentista. Y luego cociéndola en un horno con estiércol de vaca. Todo en pocos minutos. Así se fabricaban las piedras de Ica. Pero el golpe de gracia a las teorías de las piedras de Ica llegó a través de una investigación del español Vicente París. Una investigación en la revista Año Cero que se publicó en España. París viajó a Perú para reunirse con Uchuya, con Cabrera, con Irma. Con la intención primaria de demostrar la veracidad de las piedras. Pero se encontró con una cosa muy diferente. En la entrevista con Irma, ésta le mostró cómo fabricaban las piedras y el lugar de dónde sacaban ese material. E incluso Uchuya le dijo que Cabrera le pasaba los diseños para que los hicieran las piedras. Se reunió con Cabrera y le pidió los informes de la Universidad de Bonn. Cabrera no se los dio y tampoco le prestó ninguna piedra para que se la llevara a analizar. Finalmente, de una forma un poco informal, se hizo con algunas piedras de Ica. Y al hacerle los análisis correspondientes, llegaron a encontrar restos de lija y de lápices de colores. Y además los grabados realizados habían sido hechos con materiales recientes. En cualquier caso, todavía hoy existe un museo donde se pueden visitar las piedras de Ica. Cabrera ya murió, pero sus descendientes mantienen el museo. Y con él, pues seguramente todavía la farsa.